Hola que tal compañeros, yo soy ArrobaKikeMoney y continuando con la secuencia de videos sobre WordCaddy Estamos en Facebook para enseñarte como vas a promover WordCaddy exitosamente utilizando esta red social que ya tiene mas de 2 millones de usuarios Entonces estoy en Facebook y nos vamos a ir a la parte superior en la barra de búsqueda Y acá lo que vamos a hacer es escribir, ganar dinero por internet, ganar dinero online, negocios online Hacer búsquedas de nombres de grupos para que nosotros nos podamos unir a ellos y promover la plataforma En este caso yo he escrito en la búsqueda ganar dinero por internet y he buscado Acá voy a venir a la sección de grupos para que únicamente Facebook me muestre los grupos que tienen esta particularidad de ganar dinero por internet Como ves ahora solo aparecen grupos y nosotros vamos a mirar únicamente los grupos que tengan mas de 3000 miembros Para de este modo poder mostrar WordCaddy a muchas mas personas con menos trabajo Por ejemplo este grupo dice que tiene 4700 miembros Este grupo de acá abajo dice que tiene 39000 El de abajo dice que tiene 33000 Entonces quiere decir que son grupos buenos en los que podemos entrar a promocionar Te quiero decir que acá en la búsqueda tú puedes buscar ganar dinero por internet También puedes buscar ganar dinero desde casa, trabajar desde casa Es decir, esta búsqueda es simplemente un ejemplo Entonces tú puedes buscar lo que se te venga a la cabeza Pero que esté relacionado con el ganar dinero por internet Entonces vamos a unirnos a los grupos que nosotros estemos interesados Por ejemplo a este que tiene 39000 miembros Damos aquí en participar Y esperamos que nos acepten Unos grupos duran mas, otros grupos duran menos en aceptarnos Pero te voy a recomendar que desde una sola cuenta de Facebook No te agregues a mas de 10 grupos cada 6 horas Es decir, en este momento me puedo agregar a 10 grupos como máximo Y listo, espero 6, 8 o incluso hasta 10 horas espero yo Para unirme a 10 grupos mas Incluso cuando las cuentas de Facebook son bastante nuevas Te aconsejo que no te unas a mas de 6 grupos cada 10 horas Ten eso en cuenta porque si no Facebook te va a evitar que te unas a otros grupos E incluso que publiques en ellos Otro consejo que te voy a dar es que busques los grupos que dicen Grupo, compra, venta Y te unas a ellos también Que estén relacionados con los negocios online Esto porque desde los grupos de venta Nosotros podemos hacer una sola publicación Y compartir esa publicación en otros grupos Y así nos ahorramos trabajo Entonces ya he ubicado el grupo en donde voy a publicar la oferta de WordCaddy Estamos acá y lo que vamos a hacer Es buscar nuestro bono de materiales que te he compartido Recuerda que si te has registrado con nosotros Tú tienes este bono de materiales Entonces acá están todos los materiales que te he compartido A través de un archivo RAR Dentro de ese archivo hay anuncios para promocionar en Facebook Como estos dos de acá Al abrir el archivo vemos que es un archivo Word Y en él están escritos muchas ideas para promocionar las ofertas en Facebook Entonces lo que vamos a hacer es buscar cualquiera de ellas En este caso yo voy a elegir esta de acá Y lo que voy a hacer es tomar esa idea y arreglarla Me traigo el anuncio acá a Facebook para publicarlo y acomodarlo Siguiendo unas pautas Ahora como ves he pues editado el mensaje o la idea que he tomado de los anuncios Que tienes en el bono de materiales Y lo he convertido en un anuncio irresistible Basándola en tres pautas Lo primero es que el título La parte de arriba Lo que la persona primero lee Debe ser atractivo Debe ser algo que llame la atención Algo que haga pensar Yo necesito esto Yo quiero esto En la parte del medio Debes resaltar los beneficios El por qué la persona debería comunicarte contigo Qué tienes para él Y en la última parte Necesitas una llamada a la acción Algo que la persona tenga que hacer Para recibir esa información O para comunicarse contigo Aquí funciona mucho Que dejen las personas Su correo electrónico En los comentarios O que directamente se comuniquen Con tu número En whatsapp O en telegram O en cualquier parte También funciona Que dejemos un enlace Para que puedan ver Un pequeño resumen De la información Que tienes para ofrecerle Esto No lo podemos dejar así En letras Porque no capta la atención El cerebro Capta mayormente De las imágenes Así que para ello Vamos a utilizar una imagen Acá en el bono De materiales Tenemos un lote De imágenes En alta definición Y también tenemos Un bono De imágenes Ya personalizadas Con anuncios Listo Ya he publicado El anuncio Se ve bastante Atractivo Y las personas Van a comenzar A comentar Allí abajo O a comunicarse Por el interno A través del privado Acá Debes Recuerda Que debes hacer Un llamado A la acción Que funciona Dejar tu número De whatsapp De telegram Dejar Pues tu contacto O también Funciona Dejar el enlace Para que se registren Dándole una pequeña Información Que también Sea atractiva Como por ejemplo Una página De captura Como esta Este es un enlace Que colocamos Allí en la publicación A las personas Les interesan Hacen clic Entra Y pum Miran este anuncio Leen la información Les interesa Y acá escriben Su correo electrónico Luego de darle En quiero registrarme Pasan directamente A workaddy A registrarse Y así nosotros Si somos VIP Ganamos un dólar Totalmente fácil Luego Al ellos colocar Su correo electrónico Acá Esto se va A una base De datos Que nos llega A nosotros Y así nosotros Podemos empezar A comunicarnos Con las personas A través de Correo electrónico Si decides Hacerte miembro VIP Te puedo enseñar Cómo hacer Esta página De captura Como este modelo Y otros muchos Modelos más Que son bastante Interesantes Te voy a recomendar Que para que no bloqueen Tu cuenta De Facebook No publiques En más de 5 o 8 grupos Cada 6 o 8 horas Recuerda que la idea No es publicar Masivamente Y una y otra vez La idea es crear Anuncios Que sean bastante Atractivos Que todo ese grupo De personas Por ejemplo En este grupo Que hay 39.000 miembros Al menos El 2% Ve a tu publicación Y se interese Un 2% De 39.000 miembros Es una cantidad Bastante impresionante Y pues esas personas Se van a comunicar Contigo Esa es la idea Eso señores Se llama Marketing Así que Estás aprendiendo Marketing Acá con Quique Hay muchas estrategias Para promover Workcadi En las plataformas En todo internet Y en las redes sociales Esta es la más básica Esta es para los principiantes Y para todos Esos miembros Gratuitos Para que así Puedan ver Ingresos Recuerda que Si te haces VIP Vas a tener Un entrenamiento Más avanzado Donde vas a aprender Muchas más cosas Te sugiero Que sigas Viendo la secuencia De estos videos Porque esto Aún no acaba Apenas estamos Comenzando A aprender Y a generar Ingresos Yo soy Arroba Kike Money Nos vemos Ahorita Ahorita Mismo En el siguiente Video Chau chau